País, país, muchachos, escuchen esto. Una vez tú te tatúas, al parecer te quieres seguir tatuando. ¿Cuál es tu primer tatuaje? ¿Qué te marcarías? ¿Qué quieres poner en tu cuerpo? Eso hay que respetarlo. Eso es una... Esta generación les fascina eso. No es una moda. No, 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 no. Veamos, ¿cuál es el primer tatuaje de estos famosos? Es arte. Los tatuajes son de amores y odios. Varios famosos han tenido que ocultar sus obras de arte en la piel, ya sea porque sus padres no estaban de acuerdo con que se tatuaran o por motivos de trabajo. Ay, ¿para eso me trajiste? Un cantante, un actor y una modelo fitness nos revelan esos secretos que tienen sus tatuajes. Antes mi papá tenía un poquito más de pelo, mi mamá no tanto, pero yo igual me lo hubiera hecho, yo tengo muchas aretas. Y fui de mucho piercing y muchas cosas, el pelo pintado. Obvio, siempre dicen, ¿qué es eso? ¿Te vas a arrepentir? Pero pues yo fui muy tranquilo con las cosas y siempre lo hice. Yo creo que lo bueno es que siempre sea a los 19 y eso me dejó como muy claro que uno sí tiene que estar un poquito más duro. Yo creo que a los 15 años el tatuaje que me quería hacer no me gustaría, mientras que en este momento no me arrepentí. Eso me hice mi primer tatuaje a los 15 años. Un día me fui y llegué a una tienda de tatuajes y escogí el tatuaje X porque me quedó súper feo y me lo hice en la espalda a escondidas. Y como me lo hice en la espalda, suponía que no me lo iban a ver nunca. Y pues sí, me lo vieron y casi me mató. Mi papá me lo dijo, casi me quita el apellido, mi nona que ya era el diablo. No, o sea, nunca me arrepentí de haberme lo hecho porque ahí me hicieron. Mi mamá no me dejaba tatuar, pero ella me decía a mí que cuando estuviera más grande, pues que sí me dejaba. Y duré más o menos unos tres años pensando en el tatuaje. Cuando mi mamá me dio permiso a mí a hacerme mi primer tatuaje, resulta que yo siempre he sido muy, he tenido una conexión muy fuerte con mi hermano y hemos tenido como la creencia en los signos zodiacales. Entonces resulta que mi primer tatuaje fue el tauro, que es este. No me quise hacer el típico tauro zodiacal, sino quise algo como simbólico, algo con un estilo. Empezaron con un tatuaje y ya llevan varios. Pablo tiene más de 20, Karola en 37 tatuajes y Diego pronto se hará su tercer tatuaje. Me hice un letrerito, uno siempre empieza como por letreros, con mucho significado. Tengo el ojo de mi mamá atrás, en realismo. Tengo aquí una frase que se llama meraki, quiere decir, deja un poco de tu alma, de tu esencia en todo lo que haces. Lo utilizan mucho los artesanos y los artistas griegos y, bueno, me gustó la palabra y la tengo tatuada aquí. Tengo, pues, el 21 de Piso 21 acá, luego de Piso 21 acá, tengo un corazón acá. Este es porque yo, según el calendario, más ya soy un pavo real y me gustan mucho los pavos reales y su definición y lo que significan. Entonces tengo unas plumas de pavo real acá. Bueno, uno cariño todo feliz. Este es de los que menos ha dolido. Incluso, si ves, se borró unos pedacitos porque esa piel se borra fácil, pero bueno, ya quedó. Me lo tuve que repintar para que quedara y ya quedó. Pues menos mal porque yo ya me estaba preocupando. Siempre me ha gustado todo este tema asociado con el mar. Y siempre tuve mucha curiosidad por el tema de los tiquis hawaianos, estas caras de guerreros. Y resulta que me puse a investigar y me gustó mucho el tema y me tatué un tiqui hawaiano. La semana pasada me hice 10. Fue como un reto personal. Y le dije a la tatuadora, ¿te le mides? Yo me le mido a aguantarme a hacer 10 en una sola y a menos de una. Para mí todos los tatuajes tienen su significado. Desde una tacita de café que tengo por acá, porque amo el tinto, yo todo el día tomo tinto, hasta una frase como guerrera. Aunque les encanta tener estas ilustraciones en la piel y creen que se harán más, Caroline, Diego y Pablo tienen partes del cuerpo que no tocarían. Yo creo que aquí, entre el ombligo, entre el ombligo y la niés. Yo creo que la nalga ni de adelante, ni la pelvis, ni nada. Ni de ni tales, ni nada. No me tatuaría en la totalidad en los brazos. Ya me hice acá una frasecita y no me haría nada más. Ni el pecho así más de lo que ya tengo, que son una frase, un corazoncito. El abdomen tampoco me la tatuaría. Me encantan los tatuajes en los brazos, pero el tema de ser actor es un poco complicado, porque los tatuajes, siempre con mi perfil, siempre hago personajes de joven, de adolescente. Entonces, como que siempre que voy a un casting me tapo los tatuajes. Disfrutan de este arte en su cuerpo y cada tatuaje va con la personalidad de ellos. Una belleza, una expresión artística muy hermosa y hay tatuajes espectaculares. Oye, Juan, pero muestranos tu super tatuaje, oye. Pues, para no empelotarme, ahorita les mando una foto. Ya mismo, ahí les va, ahí les va, ahí les va. Ya, porque lo hicieron en el programa. Pensé que te habías tatuado el punto donde la espalda pierde su bonito nombre. Pero no, 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 no. Todavía no me graduo de grilla, porque, bueno, en fin, pero les gustó, les gustó. Te quedó muy bonito, sí, súper varonil, muy lindo, muy lindo. Muy bonito, bajando la espalda. Para mí, cerquita al corazón, en fin, ahí está. Qué lindo, gordo. Debe tener seguramente un significado muy importante para ti, que eso lo conversaremos detrás de cámara, porque tampoco tenemos que andar aireando todo enfrente de cámara. Gracias por ver el video.